Yo que pensé que todo iba bien Y que mi vida estaba bajo control Mi corazón, la familia, el calor Y un hogar siempre lleno de amor Lo descubrí y me destrozó En un infierno mi vida volvió Y ahora ya no sé qué hacer Cómo dejarlo si mi vida fue Dice muy bien que lo me hizo Me dimó el alma a su desaparición Fue como un hecha que partió mi corazón Entonces ahora estoy a punto de perder la razón Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidirlo Y yo, si todavía no he morido Y yo, si todavía no he morido Y yo, si todavía no he morido Dice muy bien que lo me hizo Me dimó el alma a su desaparición Fue como un hecha que partió mi corazón Entonces ahora estoy a punto de perder la razón Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi caminos, que me matan, me consumen Qué difícil decidirlo Y yo, si todavía no he morido Y yo, si todavía no he morido Dice muy bien que lo me hizo Me dimó el alma a su desaparición Fue como un hecha que partió mi corazón Entonces ahora estoy a punto de perder la razón Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi caminos, que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidirlo Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi caminos, que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidirlo Si todavía no he morido Y yo, si todavía no he morido ¡Gracias!